La confianza en los profesionales de la salud es importante, de ello dependerá un diagnóstico acertado para recuperarnos de alguna dolencia. Un médico puede guiar tu salud, incluso en darte orientación sobre el uso de algunos medicamentos y su razón terapéutica. Mas no hay todavía en el entorno de la comunidad científica medicamentos que prevengan el contagio del COVID. Eso sí, consulta siempre porque saldremos juntos de esta pandemia.